El jugador de Los Ángeles Lakers, Pau Gasol, ha visitado este viernes el Parque de los Bomberos del Hospitalet de Llobregat para promocionar un calendario solidario realizado por el Cuerpo de Bomberos. Durante el encuentro, los trabajadores del parque han mostrado al baloncestista las dependencias, los materiales y los vehículos con los que cuentan, así como los trabajos que hacen a diario y el dispositivo para la campaña forestal. Gasol, que se ha mostrado muy interesado durante el recorrido, ha destacado el trabajo y el compromiso de los bomberos de la Generalitat contra los incendios forestales. Además, Pau ha compartido su visita con un grupo de niños con los que ha disfrutado compartiendo juegos y mojándose con las mangueras de los camiones de bomberos. Gasol ha participado con todos ellos en una sesión de fotos para el próximo calendario Bomberos con Causa, cuyos fondos irán destinados a los niños del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. ¡Gracias!